El norte de nuestro país ofrece una variedad de destinos turísticos para disfrutar con amigos y la familia. Entre estos se ubica San Rafael del Norte, al noroeste de la cabecera departamental Ginoteca. Este por su posición geográfica cuenta con un clima que no supera los 20 grados centígrados en verano. Pero, ¿qué podemos encontrar en este pintoresco municipio ginotegano? Bueno, nosotros decimos que San Rafael ofrece atractivos históricos, naturaleza, religiosidad, turismo científico. También tenemos la iglesia, que es una iglesia preciosa, ustedes la conocen. Hay pintura extraordinaria. Está declarada Patrimonio Nacional. De Yucapuca partió el general, lo acompañaba a su estado mayor, se vio obligado por el primo intenso a dirigirse a San Rafael. Entre cordilleras de Pino, en la comunidad Labrellera, a tan solo 4 kilómetros al norte del casco urbano, a orillas de la carretera que conduce hacia San Sebastián de Yalí, está el único canopy de la zona norte. La longitud total es 1.500 metros. Son 9 cables, 12 plataformas, 2 puentes colgantes. El cable más corto es el número 1 con 35 metros y el más largo es el número 7 con 320 metros. El cable más alto es el número 6 con una altura de entre 75 y 80 metros de nivel del suelo. Tenemos arneses de seguridad, cascos, como pueden ver, eslingas de seguridad y todo el material que se requiere para realizar la actividad. Pero si usted tiene espíritu más aventurero, las Cascadas Verdes es un formidable destino. En el lugar los habitantes le esperan para que juntos realicen un recorrido por esta selva, donde disfrutará de la naturaleza en todo su esplendor. Nos ha visitado mucha gente, todavía turistas informales, gente que quiere venir a conocer y otros que han venido en colaboración con nosotros. ¿Cuántas cascadas son las que tiene toda esta propiedad? Esta propiedad anda en cuatro cascadas registradas, pero tiene unas más pequeñas que todavía no se han anunciado por ningún medio, pero que todo es una sola maravilla, combinado con el bosque, miradores y cuevas. Donde nosotros ofertamos lo que es las cascadas verdes y dormidas y alimentación. Y también tenemos un proyecto de una cabalgata. También puede visitar la finca ecoturística El Jaguar. Aquí hasta podrá alojarse en cabañas como estas. Al amanecer podrá apreciar la variedad de aves y flores que hay en el lugar. Aquí pueden encontrar un típico bosque de nebliselva, muchos helechos arborescentes, orquídeas, bromelias y una gran cantidad de mamíferos. Tenemos venados, chancho de monte, huatusas, tepescuintle, kuzuka. Hay una gran variedad de mamíferos aquí. Pero el mayor atractivo que tenemos aquí son las aves. El jaguar es un santuario para aves. Al final del recorrido usted regresa al pueblito para visitar el Cerro El Tepeyac, lugar donde descansan los restos del Padre Odorico de Andrea y el Museo de Sandino. Además, aquí podrá alojarse en la Casita Zampallo. Con la colaboración de Cruz Antonio Mendoza, reportó Jimmy Alvarado para ¿Qué hay de nuevo? Solo por TN8, el Canal Joven de Nicaragua.